Sí, vamos a estar haciendo Zumba Kids, entonces World Dance, de la mano de Cami, una pase. ¿Estamos? Cami, ¿estás bien? ¿Cuidás la camina? ¿Consumiste? ¿No estás plata? Bueno. Ah, hijos, otra vez ellas. ¿Y el aplauso? ¡Pónganle a pedirlo! ¡Pónganle a pedirlo! ¡Pónganle a pedirlo! ¡Pónganle a pedirlo! ¡Pánganle 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 a pedirlo! ¡Pá Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.